Tienen que venir al Museo Nacional de Antropología porque la verdad es una experiencia y una clase de historia y cultura increíble que no se la tienen que perder Oh si amigos y bienvenidos a un video nuevo Oh si chicos, hoy estamos en el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán, conocido como el MUNA Vamos ya a conocer toda la historia y cultura de El Salvador Let's go No radio era un funk, se sentaba a luchar Pensó en su salario, ficou desanimado Si yo fuera un político, mi vida no sería así Wow chicos, esto es increíble Jamás pensé que había tantas cosas aquí en el Museo Nacional de Antropología Ahorita estoy justamente afuera antes de entrar al museo Y aquí está este patio donde estoy Abierto totalmente Y lo cool de esto es que Justamente ese edificio que está ahí Es un teatro Para capacidad de 200 personas Super mega cool Y en este pasillo Te encuentras Bueno, restaurantes Hay una chocolatería Que es esta Y ahí venden chocolates Hechos con cacao 100% salvadoreños También está este coffee shop Que es del Instituto Salvadoreño del Café Café 100% salvadoreño Tenemos una librería Que es esta Aquí puedes comprar libros de autores salvadoreños Y por supuesto Como en todos los museos Una gift shop Tienda para tus souvenirs Y te lleva recuerdos Y allá Está la calle Porque el museo está ubicado En la colonia San Benito Justamente en frente De el Cifco Lo que era conocido Antes como la Feria Internacional Acá en San Salvador En el Muna Hay cinco salas principales La de migración La de agricultura La artesanal La de religión Y la de entierros prehispánicos Además Cuenta con una sala Que es para exposiciones temporales Y ahorita Que estoy haciendo este video Hay una exposición De un pintor famoso salvadoreño Conocido o llamado Fernando Jordi Ahorita estamos en la sala temporal Que es todo este espacio Que están exponiendo Las obras inéditas Bueno, no inéditas Pero que jamás salieron a la luz De Fernando Jordi Fernando Jordi fue conocido Por una técnica Naive Que es una técnica Espontánea De ingenuidad Con colores vivos Y esa técnica Se le enseñó A los artesanos de La Palma Vamos a ver Las otras técnicas Que Fernando Jordi También hacía No se miraban En sus tiendas Ni en sus galerías Así que Veamos Ok chicos Estamos ahorita En el jardín rupestre Del museo Y algo Muy interesante Pero super mega cool Es Esto Y eso Es la representación De un reloj solar Cuando está al mediodía El sol pasa Por este agujero Y ilumina El águila Que es La representación Del sol maya Ahí está Y aquí está Todo Como pueden ver Las horas Entonces Este clavo Da la sombra Y te dice La hora Y el mes Acá Miren que cool Pero lo más importante De esto Chicos Es que En estas dos fechas Que vemos acá Que son el 26 de abril Y el 15 de agosto Les indicaba A los mayas Que cuando llegaba El sol Decía acá El 26 de abril Les indicaba Que la época De invierno Ya comenzaba Y que era momento De sembrar Y cuando llegaba El 15 de agosto Les decía De que Ya solo quedaban Dos meses Para Que terminara A llover Super mega cool Porque Así podían ellos Manejar sus cosechas De una manera Muy creativa Y muy ingeniosa Es increíble Wow Chicos Ahorita vamos a entrar A una de las salas Y es la sala De migración Y arraigo Que es esta Que está ahí Y tiene una historia Increíble Los primeros migrantes Que vinieron Al Salvador Fueron Los nómadas Eso fue Hace 7000 años Antes de Cristo A partir De los años 2000 A 1200 Antes de Cristo Comenzaron a venir Otras culturas Como los Olmecas Los mayas Y los pipiles Y comenzaron A habitar Y hacer Las ruinas Como las unidades Del Tazumal San Andrés Que son parques Arqueológicos Pero poco a poco Se fueron yendo De El Salvador Ya que Hubo un suceso Super importante Que los tuvo Que desalojar El famoso El lago Del Otango Que es este Que está ahí Es una Caldera Volcánica O el cuarto Quinto siglo Hizo una erupción Y eso hizo que La mayoría De esas culturas Se fueran Del país Luego Amigos míos En el año 1524 Vinieron los Españoles El señor Pedro de Alvarado Que es este Caballero Que está acá Fue enviado Por Hernán Cortés Otro español Que estaba en México Vinieron a conquistar Esas tierras Lo que hoy Es El Salvador Y la capital San Salvador Estaba En Este pueblo Que se llama Suchitoto Luego En 1545 La capital Se traslada A donde está Hoy La capital De El Salvador El Gran San Salvador A donde estamos Ahorita En 1940 Mucha gente Se comenzó a ir Del país Se fueron para Panamá A ayudar A construir El famoso Canal de Panamá También En los 60's 70's Mucha gente Se fue a Honduras A trabajar En lo que son Las Bananeras O Plataneras De Honduras Entonces Ahí podemos ver Ya cuando la gente Comienza a salir Del país A buscar Otras oportunidades Acá también Hay una ilustración De este mapa Bindi Que Menciona Cuántos salvadoreños Hay en Tal país Y Por supuesto El que gana Es Estados Unidos Con más de Un millón 700 mil Salvadoreños Viviendo Ahí Wow Hay por todo El mundo Salvadoreños Hoy en día Ya llegamos Ahorita Acá A la galería De los salvadoreños Que han tenido Éxito En el extranjero Como por ejemplo Esta chica La primera parte Pues son de los nativos Que ya hablamos En el salón De la migración Y Acá podemos ver Lo que son Los instrumentos Que ellos ocupaban Para Trabajar Las piedras Luego nos pasamos A la área Ya cuando Los españoles Estaban acá Y esto Que está Justamente Acá Esto es Una prensa Para Extraer El Palo Los españoles Encontraron Acá En el salvador Lo que es El bálsamo El cacao Y El anil Y el bálsamo Pues Lo ocupaban Para productos Medicinales Productos De belleza Remedios Y Etcétera Etcétera Luego También Vemos El cacao Que es esto Que está aquí Que lo ocuparon Como moneda Y también Lo ocupaban Los sacerdotes Para Ceremonia Solo ellos Podían tomarlo Tenemos El anil Que lo ocupaban Para sacar Tintes El color Y todas Estas Tres cosas Que era el bálsamo El cacao Y el anil Lo exportaron A Europa Cuando comenzaron Los colorantes Artificiales Los españoles Comenzaron Buscar Otras alternativas Para exportar Y Fue cuando Llegó El café El café Desde Etiopía A Brasil Miraron Y aquí estamos En el área Del café Y el sabor Es muy famoso Ya que Somos uno De los productores Uno de los mejores productores De café A nivel mundial Y esto Y esto Chicos Es el salón De agricultura Del museo Nacional Chicos Y ahorita Vamos a entrar Al salón De producción Artesanal Yeah Vamos Vamos ya Al salón De la religión Y hay muchos dioses Muchos rituales En la época prehispánica Super mega interesante Pero uno de los dioses Más importantes Era el dios Jaguar Así que Esto que vamos A ver acá El famoso Dios Jaguar Era muy importante Por su fuerza Y cuando Los indígenas Iban a la guerra A pelear Con otras tribus Se ponían La piel Del jaguar Para que Supuestamente Les transmitiera La fuerza Que ellos tenían Wow chicos Ya estamos acá En el salón De entierros Prehispánicos Y al no más entrar Nos topamos Con esta Urna Que es donde Enterraban A los más altos Gobernantes Y esta fue Encontrada Justamente Acá En la ruina Delta Sumal Y los enterraban Con todas Sus pertenencias Y joyas En esta urna Fue encontrada Unas Bellezas De joyas Hechas De jade Que Ahorita Se las voy a mostrar Bueno chicos Espero que les haya Encantado El video De hoy No olviden Por favor Suscribirse A mi canal Darle un gran Like A este video Compartirlo Comentarlo Y nos vemos En La próxima Ciao Very superstitious Riding's on the wall Very superstitious The light is about to pull De fisco It's about to pull The light is about to pull Ipracey Iprウ Ipracun Gracias.